Gracias, gracias compañeros en Estudios de Noticieros, hoy mismo efectivamente estamos desde la colonia Campo Cielo, donde están siendo velados estos tres jóvenes. En este momento estamos observando familiares y amistades de quien en vida fuera Justin Daneri Flores, un chico de 15 años que pues como ustedes lo estaban comentando, pues es uno de los tres abogados en la poza del carril en San Antonio de Flores, Choluteca. Ellos estaban pues realizando una actividad religiosa, un bautizo y pues estos tres chicos se ahogaron y perdieron la vida y pues estamos hoy en este momento pues en el velatorio. Entendemos la familia está bastante tocada, no quieren brindar declaraciones, entendemos su dolor, la madre está descontrolada, podemos observarla que está aquí, doña Yadira, ella está bastante descontrolada, ella no puede hablar, no quiere dar declaraciones acerca de lo ocurrido con su hijo, lamentable. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que han acudido acá para que nos cuenten pues el testimonio de cómo era Justin pues en vida, un chico de 15 años que pues tenía un futuro por delante y pues desafortunadamente es una de las tres víctimas de este hecho lamentable. Vamos a platicar acá con la señora, hola, ¿cuál es su nombre? Señor bendito. ¿Cuál es su nombre? Dilcia. ¿Dilcia cuál era su parentesco con Justin? No, él era un hipote que aquí lo miramos crear nosotros, va y han sido unos hipotes bien comportables. Ellos nunca anduvieron en malas agavillas. Ella siempre le escribió unas cosas del señor y son mis cortas palabras, con dolor va del mismo dolor que siente ella porque nosotros miramos crecer esos hipotes. ¿Usted estaba en esta actividad religiosa en el momento que él falleció? No, nosotros estábamos, vamos a otra iglesia. Ok. Pero usted lo conoció a él en todo su conocimiento. Conozco, yo a estos niños y él era un hipote que no buscaba preditos con nadie. Ella los crió bien criados. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir conversando con algunas de las personas. Vemos a una persona que está descontrolada por acá. ¿Cuál es su nombre? Alba Leticia Suárez. Señora Alba, ¿cuál era su parentesco con Justin? Era mi niño como que era mi nieto. Yo lo quería mucho. Él todos los sábados iba a verme a mi casa. ¿Usted estaba en el momento? No, no, yo no estaba en el momento. A mí me avisaron. ¿Cómo recuerda usted a Justin? Ay, un niño lindo para que era como mi nieto. Yo lo adoro a ese niño. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos observando los familiares bastante tocados. Su madre no quiere dar declaraciones. Ella está bastante descontrolada. Estábamos hace unos minutos viendo lo que estaba sucediendo acá. Y ella está bastante, bastante tocada con lo ocurrido. Estamos viendo. El chico era bastante querido en este lugar, en este sector de la colonia Campo Cielo, de donde son los tres chicos que fallecieron. Ya vamos a estar en los otros dos puntos también, llevándoles las impresiones de los familiares de estos chicos que fallecieron en esta poza en Choluteca, mientras realizaban un bautizo. Ustedes pueden observar, era bastante querido Justin. Y es por ello de que hay muchas personas acá. Está bastante llena esta casa de habitación, donde pues residió por muchos años, por 15 años Justin, quien ahora pues está en las manos del señor. Compañeros, este es mi informe a esta hora del día. Si no tienen ustedes preguntas, retornamos a estudios. ¡Gracias!